¿Cómo besar a un hombre? Foto, un splash. Un beso es algo más que un simple roce de labios con tu pareja. Un beso también estimula el deseo, la excitación y el placer. Cada persona tiene su forma de besar y sus gustos por los besos, pero en definitiva, hay algunos tipos de besos que tienen el poder de excitar a un hombre. Toma nota, 1. Beso de atención. Dale un suave y tierno beso cuando él esté distraído, así llamará su atención. Bésalo de una forma muy tierna en el cuello. Lograrás que se le ponga la piel de gallina. 3. Beso superior. Besa su labio superior y atrápalo entre los tuyos. 4. Beso dulce. Antes de besar a tu pareja debes mojarte los labios con tu lengua y luego ponerte azúcar. También puedes utilizar miel o chocolate líquido, o incluso algún labial con aroma o sabor frutales. 5. Beso seductor. Beso protector es un beso que incita a dar el primer paso hacia la cama. Se da en la comisura de los labios de tu pareja, esperando a que él entienda la señal y tome cartas en el asunto. 6. Beso protector. Beso protector es el beso que le das a un hombre en la frente, en el cabello o en el hombro. Lo importante es brindar confianza con este gesto. 7. Beso con mordida. Deben ser mordiditas pequeñas y suaves en los labios de tu pareja, en especial en el inferior. 8. Besos exploradores. Estos besos no son únicamente en la boca de tu pareja, sino en cualquier parte de su cuerpo. Podrías comenzar por besar su frente, luego sus orejas y cuello y así ir bajando por el torso y hasta donde tú quieras. 10. Besos en la roca. Recomendable para la temporada de calor. Para lograr este beso debes de meter en tu boca un cubito de hielo y besar a tu pareja hasta que el hielo se derrita en sus bocas. 152. Respebernotos. Vienes en la roca. 1. Respebernotos. Abre 1. Respebernotos. 1. Respebernotos. 2. Respebernotos. ¡Gracias!